Espada maestra, exterminadora del mal ¡Niam! ¡Qué bonito es el sol mientras yo como! Vale, rápido chicos, si hace de noche Espada exterminadora del mal Es que fijaros que rápidas van, tío ¡Yiii! ¡Aquí vamos a hacer un nuevo vídeo de Fo! Vale ¿Por qué me sale ya Fortnite cuando estoy en Minecraft? ¿Por qué? Estoy tan acostumbrado a decir Fortnite Hoy me acuerdo de los largos sufrimientos en el pueblo Que aquellos villanos que venían con mi padre Que ahora mismo ha desaparecido ¿Dónde estás? Lo mataron tantas veces, eso parecía un cementerio Nos mataron Que si los estos con las ballestas Que si los tíos con las hachas Que si los tíos con... Que si las brujas que te tiraban esas... Esas historias de esas Y esas cosas que volaban Pues hoy somos Creeper ¿Y os acordáis de la montura y la armadura de oro de caballo que encontramos? Bueno, a mi caballo yo ya lo he dejado O sea, mientras volvía se me murió Y rápidamente le cogí las cosas Las cosas, la montura y la armadura de oro He puesto estas flores O sea, ¿os acordáis de las vallas? Pues... He puesto un montón de vallas Y bueno, pues ahora Ha llegado la hora de cambiar Nuestro huerto Y sí, chicos En los pueblos Tienen hormigón Y me gusta más Que el cuarto de liso Que saqué en modo creativo Y chicos Fijaros Cuanto polvo de hueso Mira aquí, aquí O sea ¿Os imagináis cuántos esqueletos He tenido que matar Para conseguir Todo esto? ¿Os lo podéis imaginar? Y también No lo grabé en el vídeo Pero... O sea, había Semillas de sandía Y una cosa que yo no entiendo De las semillas de sandía Bueno, de las semillas de Que si Las del Las del Mira, las del mismo De las mismas calabazas De esas Que no las entiendo Porque me pone Maduro Y ni siquiera lo está Mira Ahora lo enseño ¿Veis? Me pone maduro Cuando Si yo le doy Me encima me quita la semilla O sea Ponedme en los comentarios Que es Porque... Vale, chicos Que creo que estaba aquí El... Si, ¿Veis? Estaba en esta caja Bueno, esta espada No va a ser una espada normal Esa espada Tiene que ir en esa piedra La pondremos aquí Y rompibilidad 3 Lo máximo Maximus Maximus De Maximus Del Maximus Del Maximus Pues es eso Yo me voy a dormir prontito A las 9 en Minecraft En la vida real Creo que no, ¿Eh? Como ya veis He hecho Una esplanada Para Bueno Yo en teoría Pensaba que Este iba a ser Para Para las vacas Y no veáis Cuántas horas Me ha llevado Matar a todos los bichos Cuántas horas Me ha llevado A hacer todas estas Esplanadas Tan grandes Es que fijaros Que rápidas van Tío O sea Son Son veloces No lo sé Bueno, ahora sí A comer Vallas dulces A ver Voy a quitar Todas estas hierbas Porque ya me están molestando Y ahora me hace falta Otra puerta Es que chicos Me hace falta poner Un montón de historias Porque Ya me veo perdido Es que chicos Yo, o sea Si os gusta La mina Porque es otra cosa Que también quiero saber Si os gusta la mina Hago vídeos minando Pero Es que no sé Yo lo encuentro muy aburrido Y yo Pues fuera de cámara Voy minando Y minando Y por eso consigo Tanto hierro O sea Ponedme en los comentarios Si queréis Que Que mine No sé A mí me gusta más Pues salir al campo Y hacer todas esas historias Vale, rápido chicos Si hace de noche Tenemos que volver Vale, pues chicos A buscar el mar Ojito ¡A espada maestra! ¡Es terminadora del mal! Chicos Una cosa Una propuesta 10.000 likes Si queréis Que me haga una piscina En casa En mi casa 10.000 Ni uno más Ni uno menos Yo eso Se lo vi A uno Que me Que lo dijo Y bueno pues O sea Os lo digo A vosotros Pues para Para que sepáis Que yo leo los comentarios Y todo eso Vale, pues vamos a hacer Nuestro lago de pesca Una cosa ¿Y en los lagos Hay agua infinita? ¿O me lo parece a mí? O sea Ponedme los comentarios También eso Porque no tengo No tengo ni idea Yo con mis amigos Cuando juego con ellos Con las cañas de pescar Solo con que estés aquí Que no haya ningún pez Puedes pescar Y eso es lo que a mí me gusta Es lo que quiero yo hacer Bueno Y también me he sacado Una historia Del creativo Que ha sido esto Que no sé Ni siquiera Donde se consigue Pero bueno Yo O sea A mí me gustaba esto Y me lo voy a poner Yo veo que tú Nico No eres muy link O sea Tú no eres muy link Nico No eres muy link Chicos Estamos aquí Con nuestro amigo Y le vamos a ayudar Uh Tienen cosecha Os explico Espada exterminadora del mal En ataque Bien Bien Oh no Ten cuidado O sea Si consigo hacer Una de aquellas Que me ha puesto En nuevas recetas No habrá sido Modo creativo O sea Habrá sido Atracando el pueblo Que es lo que básicamente Estoy haciendo Y si chicos Eh Os explico He ido al modo creativo Y He hecho todo este camino Mira Es largo Pero Y bueno Pues voy a volver En creativo Es que Sabéis Quiero encontrar El mar Y no lo encuentro A ver ¿Dónde estás mar? Yo sé que estás Por aquí Mira lamas Lamas por aquí Lamas por aquí Yo las voy matando Poquito a poquito Con la pala maestra Que es la mejor arma Ovejas Bueno Que yo sepa Las ovejas No están en la montaña Bueno Si Las cabras Pero esas son ovejas Aleluya Bueno Es que cuando encuentre el mar Tío No me lo puedo creer Vale O sea Estaba así de lejos Vale Tenemos que hacer todo esto Andando 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 Hasta encontrar El mar De Ya sabéis El mar que tanto Estábamos buscando Ahora sí Ahora no lo voy a tocar más Y de momento Ya lo he tocado mucho Ya Eres Nico Eres un poquito Ya lo sé Dios Es que esos sonidos Me dan miedo O sea Digo Dios Tío ¿Cómo puede ser así? Tío Quiero Dame Dame No Quiero No 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 Y con todas las balas de heno Que le he quitado Bueno Ahora Voy a tener Es que quiero hacer este momento Con vosotros Ey ¿Quién tiene hambre? Tú 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 Vamos Vamos Bien Bien Vamos Vamos ¿Quién tiene hambre? Vale Nadie más de aquí ¿Quién tiene hambre? Vamos Vamos Tened hijos Y ahora vosotras ¿Quién tiene hambre? Vale Pues nadie tiene hambre Así es Vale Ya está Ya 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 está por hoy Chicas ¿Para qué va a hacerme daño? Tú Pero Ah Claro Porque no das Ya me hace daño hasta la cabeza Esta es la mala La mala O sea Esta la hemos hecho mal Esas en cambio son mucho mejores Porque no te pinchas Porque como son de una Ahora es que no tengo espacios Que son un montón de cosas ¡Niam! ¡Qué bonito es el sol! Mientras yo como Vale Voy a coger todo esto Ya tengo cuatro Ahora voy a meterla aquí Aquí Oye pues está casi todo Bien eh Siguen las sandías Que no sé ni para qué valen Porque mira Siguen ahí Sin hacer Sin mover ni nada Bueno pues ya Ya observaré Ya observaré Que hacen estas sandías Porque siguen ahí Sin mover Ni un dedo Y bueno pues Vamos a Vamos a dejar Todo esto aquí Pero antes Es que me hacen falta Más Más cofres Y ahora Ha llegado El momento Tengo que coger esto Y ahora Vale No sé por qué voy a hacer esto Pero Lo tengo que hacer Y ahora Yuhi Es mi piscina chicos Que bonita Mi piscina Está muy bonita O sea Bueno y Espera que voy a cerrar aquí Con el Y bueno chale pues Creo que el vídeo Se va a titular De mejorando nuestra casa O sea Así va a ser Decidme Si queréis que hagan plan Más Más casas Nuevas casas Otra aquí Otra allá Si queréis eso Pues A ponerlo con un montón de likes Acordaros Si llegamos aquí Los 10.000 likes Era piscina Espera voy a acabar Con la Con la espada maestra Tan Y bueno chale pues Nos vemos en el próximo vídeo Y un super mega abrazo Hasta mañana Adiós ¡Gracias!